La Policía Nacional Lo que hay que hacer es conversar con su papá y su mamá. Todos los días. A veces nosotros la mamá, los papás, hablamos con los hijos para no pasen las cosas mayores. Porque mira cómo está el papá de él, cómo está su madre, de ella. Esto, hasta nada ya está suelto. Yo la veo mal, mi amor. Yo la veo mal porque ellos lo que tenían era que verse dejado. No tenía por qué quitarle la vida a ella ni ella a él. ¿Cómo fue el consejo? Yo le dije a ella, mi amor, déjalo. Si tú dejaste a Jonathan Porceloso, que eres el padre de tus hijos, tú lo puedes dejar a él también. Yo se lo dije, antenoche, que estaba hablando con ella. Y le doy un consejo a toda la juventud. Que cuando no puedan vivir con un hombre, que lo dejen y el hombre con la mujer. No tienen que quitarse vida porque es que ninguno son dueños de la vida del otro. Muchas gracias, le habla Juana. ¿Y cómo era ella? Una muchacha buena. Ella era una muchacha buena, humilde. Ella era una muchacha de su familia, ella vivía en Gualey. Yo no tengo nada que decir, nada malo de ella.